¡Chao! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más de L6, por supuesto Claro que sí, no podía faltar un reaccionando, así que, amigos y amigas, si os gustan este tipo de vídeos os recomiendo de bueno Os recomiendo no, lo tenéis que hacer, un like, una suscripción, se agradece muchísimo y activar la campanita para que os notifique Bueno, algún vídeo tendrá que notificar o algún directo, me cago en la hostia, que por cierto, hoy haremos lo más seguro directo Así que, amigos, todos atentos, ¿sí? Porque hoy se viene directo del buen Así que nada, no me voy a entretener más, vídeo original, abajo en la descripción, sorteo, abajo en la descripción, que quedan 7 días para que termine Así que, no me entretengo más, me callo ya, y damos, y bueno, y le damos ¡Ale, Dios! ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Asia ya! Lo he dicho, vídeo original, abajo en la descripción, ¿eh, chavalería? ¡Vamos! ¡Por! ¡Energía! ¡Energía! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Cómo que Jägger? ¡Ah! Ha tratado, venga, el que dice Lo he dicho, lo he dicho, Jägger y soy Injur Se lo ha creído Y, wow La peña es impresionante, ¿eh? Me he partado la polla, tío, en serio Toma, venga What the fuck? ¡Ah! Pero es que luego te viene este, mi colega ¡Toma! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Ah, bueno! Mira, tío, pero, pero, ¿esto qué es? Esto lo tienen ya hecho, ¿no? Tipo, esto Esto lo tienen hecho, ¿no? Tipo, lo tienen ya el guión hecho y todo eso, ¿no? Hermano ¡Oh, puya! ¡Ah! ¡Uah, puya! ¡Uah, cerrasto! ¡Uuuh! ¿Qué? ¡¿Cómo?! Ahora se abre este señor Y... ¡Por! Se acaba de cargar al pavo que está arriba Le damos ya el vídeo, por favor, ¿eh? Ah, bueno, si le he quitado el bono Perfecto, me encanta ¿Vas a ver? ¡Ah, bueno! Vale No, no Si yo me recojo la maleta Y me voy Y me voy Y me voy a acostarme ¿Quió? Impresionante, la verdad No, en serio Si alguien que está viendo este vídeo Tiene esa suerte Por favor Que escriba ahora mismo un comentario ¡Porque yo no! ¡Yo no! Bueno No, ya No entiendo Impresionante, la verdad Una locura, tío ¡Toma! ¡Y no se ha matado! ¡Hostia! ¡Hostia! En verdad Esa es una liada Para la gricha Toma, amigo Venga He explicado Allá Vaya tela, ¿eh? A ver con la mano ¡Toma! Eso ya lo hemos visto, creo Impresionante, tú ¡Qué suerte! La mente Vaya suerte ¿Sabes la clase? ¡Ay, la p... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No hay que ser muy listo, ¿eh? Para hacerle... Para hacer de esa clase No hay que estar muy bien de la cabeza, la verdad Este pago igual Tío, yo no entiendo A ver Yo no entiendo a la gente Que le tira granadas Tipo Directamente a un escudo Es como si Si tú A una caja de pañuelos La intentas atravesar Con... Yo que sé Con... Yo que sé Con lo que sea ¿Sabes? Cuando tú sabes Que no la vas a atravesar ¿Para qué le vas a tirar Un C4 A la caja de pañuelos Si sabes Que él va a rebotar ¡Sabes que va a rebotar! Impresionante, tío ¿Qué? ¿Qué matamos, molek? ¡Uuuh! Ah, bueno Yo ya me parto los cojones Directamente Me parto la polla ¡Ah, bueno! Vale, vale Sí, sí Vale, vale Vale, mano ¿Cómo? ¿O qué? ¿Cómo? También tengo que decir Que a mí eso me pasó Hace poquito Me lo hicieron a mí Pero es el principal Yo estaba en cocina Estaba agachado Moviéndome un poco Para adelante Para atrás Tal Pasito para adelante Pasito para atrás El pavo Me hace un wall ball Igual Imaginaos mi cara Vamos, amigo Confiamos en ti ¿Qué? 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 ¡Uto, boy! ¡Ay, ay, ay, ay! Espera No, es marido Eh, guardo Luego yo no te doy esa suerte, tío Luego yo no te doy esa suerte, tío ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El karma! ¡Ese pavo me te presenta! ¡No te lo digo yo que se me lo presenta! ¡Vamos! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Y me lesionando ¡Toma! ¿Se ha hecho a tres? ¿En serio se ha hecho a tres personas disparando cinco balas? ¡Ay! ¡Se aplaude, amigos! ¡Se aplaude! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y cómo no la playa de fondo! ¡Me cago en la hostia! ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, tío? ¡Puto bug de mierda, tío! ¡En serio! ¡Toma! ¡Venga! ¡Implica! Los escudos es... Los escudos es una tremenda barbaridad, eh Quiero decir... Los escudos es algo ya... Impresionante, eh No, te lo juro que los escudos es que es... ¡Wow! ¿Sabes? Ya los propios escudos de por sí vienen... Con aimbot, parece ser No entiendo Es impresionante, eh Que pegas más de... ¡Wow! Que pegas más de cadena... A ver... ¡Uh! Bonito Bonito, la verdad Buena eso Buena eso Buena eso Buena, la verdad Se aplaude Otro plan out Se aplaude Se aplaude No has dejado injur... Buena Buena Uno injur, eh Uno para uno Situación de clutch Buena Buena Se aplaude Buena Buena Uno para uno, eh ¿Qué hace? Lo peor de todo es que se lo hace el tío Es que me cago en mi puta madre Buena Carencias en el otro equipo, eh Buena 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 Vamos Uh 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 Boom 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 Y tú como que lo explota Uy tú franceses Cómo los amo, eh Te lo juro que los franceses Es lo mejor que he visto en mi vida Impresionante, la verdad ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, se está intentando como ocultar En el cadáver, ¿no? ¿El pavo? ¿Puede ser? No 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 puede ser verdad esto No puede ser verdad esto No, eh No, eh No, eh Solo faltan 15 segundos Pero, ¿cómo no la...? Corre, corre, corre Faltan 10 segundos Los atacantes han sido con un cedag Deben destruirlo Localicen el activador y destruyanlo ¿Qué hace cuadro? ¿Qué hace cuadro? ¿Qué hace cuadro? ¿Qué es eso? ¿Qué hace cuadro? ¿Qué hace cuadro? ¿Qué acaba de pasar? Impresionante Yo ya me parto la polla Yo sé que ya Lo que no veía, tío Es que te lo juro Que lo que ¿Sabéis lo que pasa, tío? Yo intento Que cada día Que paso jugando A este videojuego Intento Que no me... O creo Que no me van a sorprender Más cosas ¿Sabéis? Pero Lo que acabamos de ver ahora Antes Pasa la línea Literalmente ¡A pasar la línea! De verdad Impresionante Me estoy quedando loco, eh Me estoy quedando loco, eh Atentos a este señor Venga, atentos Venga, venga Venga, venga Venga No, yo me parto Me parto la polla Yo me parto la polla, amigos Espero que os haya gustado Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Yo cada día más Me sorprende este juego Cada vez que lo veo Me sorprende más Un like, una suscripción Se agradece Espero que os haya gustado el video Ya sabéis que, bueno Si lo compartís Y además se agradece muchísimo Más todavía Así que nada Un beso Viva Murcia Y nos vemos En el próximo video Nos vemos, chavales ¡Vamos!